Ahí sí Hola chicos, ¿cómo están? Ahí sí, que no me estaba cuadrando bien ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video conmigo Les cuento que el día de hoy voy a hacer otro pequeño mini vlog Otro pequeño mini vlog de lo que va a acontecer esta noche Pues ahorita ya está anocheciendo Entonces, esta noche va a ser muy especial para mí porque me voy a graduar Yo les había comentado que aparte de que trabajo también estudio Entonces ahora este es el antes Estoy solamente con el cabello planchado y ahorita me maquillo Y dentro de unos minutos les mostraré el después Entonces vamos paso por paso Ahorita me voy a bañar que eso obviamente no lo pueden ver Pero vamos a ir pasito por pasito Bueno chicos, ahora sí ya me maquillé No sé cómo ustedes me verán Según yo me voy igual, no he cambiado casi nada Bueno pues solo quería tapar más que todo las ojeras y las líneas de expresiones Entonces ahorita me falta el labial Sí, yo creo que eso resaltaría un poco más Pero no sé, fin de sisa entre rojo Rosado, café, no sé Entonces ahorita me voy a cambiar Mejor me voy ya a cambiar Y después vemos No sé qué ustedes opinarán Si cambio, si me sigo viendo igual Bueno, déjenme en los comentarios Que cómo me veo normal y cómo me veo maquillar Yo digo que me veo igual Pero no sé Hasta me manché Pero bueno Vamos a cambiarnos chicos En 3, 2, 1 Bueno chicos Y así es como quedé Para la pasión De mi graduación La verdad es que estoy muy emocionada No me puse unos tacos tan altos Porque no sé si tenga que subir escaleras Entonces imagínense que me vaya cayendo Entonces ahí me gusta una vuelta Este vestido lo he tenido guardado hace full Me lo puse creo que en Navidad De hace como en el 2017 Y bueno No sé cómo ustedes me vean El antes y el después Pero este es el antes